Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre el cuento y la novela, ¿sí? Bien, hemos dicho ya que tanto cuento como novela pertenecen al género narrativo. ¿Qué tiene de particular el género narrativo? Tiene un narrador, como su nombre lo indica, que nos va a contar un relato, una historia que está situada en un tiempo y un espacio, ¿sí? Que según qué tipo de cuento de novela se trate, esto va a ir variando, va a ir cambiando, y van a ir cambiando también las características. Dijimos que el género narrativo se divide en dos grandes grupos, ¿sí? El cuento y la novela. Y hoy vamos a hablar de cuáles son las diferencias que hay entre el cuento y la novela. Hay una diferencia fundamental, que es que el cuento es una narración breve y la novela es una narración extensa, ¿sí? A partir de esa característica se derivan las otras particularidades que tienen un subgénero como el otro, ¿sí? Bien, mientras que el cuento es breve y la novela es extensa, vamos a tener diferentes aspectos que vamos a considerar ahora y que los vamos a inscribir dentro de un cuadro comparativo que vamos a poner en la parte de literatura de la carpeta. Bien, comenzamos considerando el, bueno, hablamos ya de la extensión, ¿no? El cuento es corto, la novela es larga, o breve y extensa, y a partir de ahí derivamos el resto de las características. En cuanto al espacio, ¿qué particularidades tiene el espacio en el cuento? Bueno, el cuento, como es breve y va a ser un uso muy económico de los recursos, normalmente utiliza un solo espacio, ¿sí? La acción suele transcurrir en un espacio único. En cambio, la novela, como tiene mucho tiempo, mucho espacio para desarrollar todo lo que quiere decir, suele recurrir a diferentes espacios en los que los personajes, por lo cual los personajes van itinerando, van cambiando de lugar y la acción transcurre en distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, otro de los elementos en los que diferencian el uso de la descripción. La descripción en el cuento, como el cuento tiene que comprimir la información en poco espacio, la descripción va a ser precisa y necesaria. ¿Cuánta descripción precisamos? Bueno, la necesaria para entender lo que está pasando, no más que eso. Mientras que en la novela hay mucha más descripción, ¿por qué? Porque tenemos espacio para describir, ¿sí? Hay lugar, hay tiempo para ponerse a describir cosas, espacios, personajes, y la novela describe todo, ¿sí? Porque es necesario también para la acción, porque tiene, bueno, más tiempo para ponerse en los detalles que el cuento no tiene. En cuanto a los personajes, bueno, por supuesto, en el cuento tenemos poquitos personajes, ¿sí? El protagonista o los protagonistas, algún personaje secundario, siempre y cuando sea necesario para el desarrollo de la acción, sino directamente no hay. Hay una economía, de personajes también, hay poquitos. Mientras tanto, en la novela tenemos los personajes principales, los secundarios, los muchísimos personajes, ¿sí? Los necesarios para el desarrollo de la acción y también otros que por ahí no son tan estrictamente necesarios. Acerca del tiempo de la narración, como el cuento busca producir algún tipo de efecto sorprendente, no nos cuenta todo lo que pasó antes, lo que va a pasar después. El cuento toma la acción en el punto culminante, justo antes del desenlace, en el momento de mayor concentración de atención, ahí toma la acción el cuento, ¿sí? Lo toma un poquito antes del desenlace. Mientras tanto, la novela no. La novela, como tiene tiempo, te cuenta los antecedentes de la acción, la acción en sí misma, lo que pasa después de la acción, las consecuencias, incluso a veces las novelas tienen un epílogo en el que te van a narrar una vez terminada toda la acción de la novela, qué pasó con cada personaje. Entonces, la novela tiene espacio para explayarse en más tiempo, ¿no? No solo en tiempo de lo estrictamente necesario para contarnos, sino de lo que pasa antes y lo que pasa después. Esto está relacionado también con las líneas argumentales. ¿Cuántas historias se va a contar en el cuento? ¿Cuántas historias se va a contar en la novela? El cuento es como un círculo, ¿no? Que se cierra en sí mismo. Hay un solo hecho, una sola línea argumental y nos cuentan eso y no otras historias vinculadas con eso. En tanto que la novela tiene más bien la forma de una espiral, ¿no? Se cierra, se narra una especie de conflicto que se enlaza con un siguiente episodio y así con otro episodio y al mismo tiempo puede suceder que haya varias líneas argumentales que se van cruzando, la historia de dos personajes por un lado y otros personajes por otro y nos van alternando los aspectos de las historias que se van cruzando, cosa que en el cuento no suele suceder, a menos que sea estrictamente necesario para la acción de que se está narrando. Acerca de los personajes, habíamos dicho que en el cuento hay pocos personajes, en la novela muchos, pero hay algo más relacionado con los personajes. Y es que en el cuento, una vez que el narrador no se expone las características de los personajes, los personajes no suelen cambiar en sus características porque nos cuenta las características necesarias para que entendamos el cuento, para que entendamos la narración. Y nada más, no profundiza en la descripción, el desarrollo de la personalidad del personaje, valga la redundancia, sino que nos da las características necesarias para que entendamos la acción. Mientras que en la novela tenemos una mayor profundidad psicológica. ¿A qué le llamamos profundidad psicológica? Al hecho de que nosotros en la novela conocemos con mayor profundidad el carácter de los personajes. Y los personajes pueden evolucionar, pueden cambiar a lo largo de una novela, cosa que no suele suceder en los cuentos. En los cuentos el personaje está más tipificado, es más estricto, una vez que nos dieron las características, esas características permanecen todo el relato. En la novela no es necesariamente así, sino que los personajes van evolucionando y aparte los conocemos con mayor profundidad. Los conocemos en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, en su carácter, en su comportamiento. Tenemos mucha más información. Respecto a la economía de los recursos, ¿cómo se administran los recursos? Ya fuimos nombrando distintos recursos de la narración. ¿Cómo se administra? Bueno, en el cuento se administran de un modo muy económico. Se simplifica el uso de los recursos, se comprime. Por eso la narración, la descripción, perdón, es muy reducida a lo necesario, la cantidad de personajes es reducida, la acción se reduce a una sola línea argumental, el tiempo queda bastante preciso, los escenarios son pocos, porque el cuento tiende a la condensación de los elementos, es muy económico los recursos que utiliza. Por el contrario, la novela es muy generosa en los recursos porque tiene tiempo y tiene espacio para desarrollar. Entonces, hay muchos elementos que no son estrictamente necesarios para la narración, pero que el narrador o el autor decidan ponerlos igual y que después, de pronto, son elementos de relleno secundarios o decorativos, inclusive, cosa que en el cuento no sucede. En el cuento se busca condensar y en la novela normalmente se busca expandir. Por último, el último detalle que les quería mencionar tiene que ver con el desenlace. Ustedes saben que la narración suele tener tres momentos, ¿no? Suele tener un momento de introducción, un momento de nudo o conflicto y el momento del desenlace o resolución. En la novela esto puede pasar muchas veces, ¿no? Porque cada episodio o cada nudo puede tener su propio desenlace, su propia resolución que probablemente dé lugar a un nuevo conflicto. En cambio, en el cuento tenemos un desenlace único que normalmente es muy efectista. Se busca sorprender al lector con este desenlace. Suele ser un desenlace en lo posible inesperado, ¿no? Que el lector esté deseando llegar a este desenlace porque finalmente va a resolver el conflicto de un modo sorprendente. Normalmente es así. Esto obviamente va variando según los subgéneros, ¿no? El cuento realista puede tener un tipo de desenlace. El cuento maravilloso medio que todos ya sabemos cómo termina. Pero el resto de los tipos de cuentos normalmente buscan un desenlace que sorprenda al lector.